Creer en cosas extraordinarias es lo que ha llevado a Fernando Millán Ludeña a alcanzar grandes retos. Millán, además de ser ingeniero, es un destacado deportista extremo. Es el primer ecuatoriano en finalizar el Antarctic Ice, el primer ecuatoriano en el Ultra Ray World Tour y el primer ecuatoriano en finalizar la Maratón de Sables, que consiste en recorrer 250 kilómetros en el desierto del Sahara. Millán obtuvo el primer récord guinés para nuestro país en el área deportiva, proeza que alcanzó por el reto del centro de la Tierra al Sol. Llegó al punto más cercano del centro del planeta, la mina de oro en Ponik de Sudáfrica, después de correr dentro de ella 21 kilómetros a 4.000 metros de profundidad. Hoy, la función legislativa entrega la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador Doctor Vicente Rocafuerte al mérito deportivo por tan brillante trayectoria.